Pero que escucha mi tambor, que escucha mi tambor, que escucha mi tambor, que escucha mi tambor Tu toco un fácil difícil, te toco un difícil fácil Cantame una cosa facil, pa cantarte otra difícil Al son que me toca un bailo y la rumba la canto yo Los cachimbos te tocan plena, son montuno y guaguancó Las ensaladas de ritmo, la vivo y la toso yo Los mismos canta un bolero, jugaluz de guaguancó Yo te canto un guaguancó y te canto una bomba El son que me toca un bailo y la rumba la gozo yo Tu toco un fácil difícil, yo toco un difícil Cuando tu crees, cuando tu crees, cuando tu crees morena Que me la estas poniendo en china, canto fácil difícil y lo gozo a mi nina Fácil, difícil, yo toco un difícil fácil Pero que tu tocas ver un fácil difícil Y yo te toco un difícil fácil Fácil, difícil, yo toco un difícil fácil Pero al son que me tocan yo bailo bien easy Pa chile la rumba del fácil difícil Fácil, difícil, yo toco un difícil fácil Fácil, difícil, yo toco un difícil fácil Comparte, carayos Y yo te canto un bolero, jugaluz de guaguancó Que fácil, difícil, yo toco un difícil fácil fácil Fácil, difícil, yo toco un difícil Fácil, difícil, yo toco un difícil fácil Oye que tu me toco un fácil difícil Y yo te toco el difícil fácil Difícil, difícil, yo toco un difícil fácil Maribelé, Maribelé, Maribelé Quem veré, quem veré, quem veré Escucha mi tambor, escucha mi tambor, escucha mi tambor ¿Qué pasa?